esta es una finca espectacular, esta finca tiene tres cuartos tres baños, aquí esta es la casa con tres cuartos, tres baños esta finca tiene cinco acres es súper bonita con cinco acres, está totalmente cerrada, tiene aquí otra casa que es un, que tiene para hacer herramientas, pocas herramientas sirve para parqueos, sirve la cosechera, tiene un lago de peces está totalmente en grama, lo más de bonita, está totalmente cerrada es una casa nueva del 2005 da para un préstamo del FHA cinco acres de tierra, todas bien cultivadito, este es el porche de la casa esta es la parte de adentro de la casa tiene piso de cerámica esta es una pieza la pieza principal, el baño de la pieza principal, este es otra es el garaje, este es la laundry esta es la parte de atrás de la casa miren, son cinco acres totalmente limpiecitos lo más de bonito, lo puede recorrer usted en una moto, lo que usted quiera totalmente cerrado tiene otra casita aquí para las gallinas para otra cosa que usted necesite aquí tiene una de la casita para gallinas o para bodega esta es la casa principal tiene parqueo puede parquear camiones tiene dos cosas de agua dos bombas de agua aquí tiene otra otra casita puede parquear camiones tratomulas puede parquear lo que usted quiera tiene un lago con peces tiene un montón de peces como 400, 500 pesos pero un cultivo de peces ahí usted quiere una casa espectacular, 20 bonita 260 mil dólares puede conseguir un préstamo del FHA llame a Sergio Jaramillo 239-440-4104 una casa espectacular cinco acres con dos, casi dos casas tres cuartos tres baños con todo lo que usted necesita puede parquear los camiones la gente que tenga camiones puede parquear los camiones que quiera no tiene problema por camiones llame a Sergio Jaramillo 239-440-4104 239-645-6017 muchas gracias